Dos billes tienen el angreo Dos billes con gran sol eran Una que se llama Samán Y la otra la felguera Siempre fueron muy famosos Por sus miles de carbón El candín en la felguera Y en Samán el poco el fondo Unos dicen Viva Samán Y otros Viva la felguera Y yo que soy Asturiana Viva la cuenta minera Gracias 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 bana